¿Qué hago para tener control? A diario me encuentro con personas que dicen, cometí un error, perdí el control, se me fue la cabeza, no pensé en lo que estaba haciendo. Las cárceles están llenas de personas que perdieron el control, los cementerios, los hospitales, de personas que están sufriendo hoy calamidades porque perdieron el control. Pero la Biblia dice en segunda de Timoteo 1 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo.